bueno muchachos hoy voy a llamar a lista usted cómo se llama tomás a mi sargento muy bien usted cómo se llama roberto mi sargento perfecto usted cómo se llama aquí no mi sargento pues entonces vamos para otro lugar está bien aquí ya estamos en otro lugar ahora sí cómo te llamas aquí no mi sargento vamos a otro lugar pues bueno ya llegamos a otro lugar ahora sí dime cómo te llamas aquí no mi sargento y cuando me lo vas a decir ya vamos en tres partes siempre me dices aquí no aquí no aquí no ya basta dime cómo te llamas por eso mi sargento así me llamo mi nombre es aquí no